La resistencia a Vox en Madrid empieza en Usera, el país. En Usera, el distrito madrileño que celebra a lo grande la procesión de la boliviana Virgen de la Urcupiña o el Año Nuevo Chino, la multiculturalidad es una idea con enemigos. Hace tres semanas con ocasión del Día Internacional de la Tolerancia, las asociaciones de vecinos empapelaron las calles con carteles que promovían la identidad plural de sus barrios. En menos de una hora habían desaparecido, dice Miguel Pérez, socio de la Asociación de Vecinos de Moscardo, que cree que fueron retirados por simpatizantes de extrema derecha. Muchos vecinos de este distrito del sur de Madrid, donde el 30% de la población nació fuera de España, temen que se esté dando el caldo de cultivo perfecto para un ascenso de Vox. El domingo pasado vieron con alarma el resultado de las elecciones andaluzas que mostraron. Las asociaciones, que no mencionan explícitamente a Vox, quieren evitar que una minoría convierta a los inmigrantes en los chivos expiatorios por problemas endémicos de los barrios como la suciedad o la delincuencia. No ha crecido el racismo organizado, pero sí los brotes de xenofobia cotidianos, sobre todo en redes sociales, según los vecinos. El Día de la Tolerancia las asociaciones montaron siete mesas informativas y difundieron folletos y pegatinas con el hashtag Almohadilla Usera Convive y un dibujo multicolor que representa a personas de distintas comunidades. También acordaron que en la cabalgata de Reyes del distrito una de las carrozas tenga por tema la tolerancia. La iniciativa había sido precedida el año pasado por una campaña del Ayuntamiento contra los rumores racistas. Vox dice que tiene datos internos que le auguran un fuerte crecimiento en el sur de Madrid. Afirma que Vox ha inscrito durante esta semana a mil nuevos afiliados al día, muchos de clase media y obrera. El partido rediseñó su estrategia hace un año y medio para crecer en los barrios obreros del sur de Madrid. Reclutó a coordinadores de distrito y se dio a conocer a los vecinos con mesas informativas en plazas de barrio.